La Antioquenita La Antioquenita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra Sus juegos preferidos todos los días por la Antioquenita El número ganador es el Cinco Cero Tres Tres Repito, el número ganador es el Cincuenta, treinta y tres Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en el próximo sorteo Feliz tarde